Angel Canning Yo Gasta Flow JCP Detonando el Flow Eres una tentación Por maletales ese cuerpo seductor Dejemos que se calienten los dos cuerpos Esta noche aprovechemos la situación Y perdámonos Eres una tentación Por maletales ese cuerpo seductor Dejemos que se calienten los dos cuerpos Esta noche aprovechemos la situación Y perdámonos Me seduce esta lista de loba atractiva Como guerrero en tu cuerpo yo zampoda Mira cálchame todo activa Para ponerte al día G-Witty Mami tu especialista Acércate a mi lado mírame como te clavo Solo chequea mi estilo que a ti te pones al brinco Soy salvaje de coraje El maestro de espionaje que te excita En la ruta más que nunca como furia Eléjame esta noche porque tu eres mi neta Eléjame hasta el cielo para buscar Eres estrella que ilumina mi camisa para ponerse Eres estrella somos los gangsta flow Que venimos y venimos Eres estrella somos los gangsta flow Que venimos y venimos Eres estrella con esta fuerza Y perdámonos Tu bailas bien y eres bien caliente Mi infiel ardiente Que le gusta seducirme Tu quieres ser la pota yo tu jinete Este mes de ti nos fuimos haciendo desastre Ella es mi logo a la que pase mi alcohol La nena linda que me descontrola Tu me deseas ir pide candela Voy a mirarte porque tu estas bien suelta Dejate de simpleza que voy a darte rudeza Deja tu paz y ser que te asunto con dureza Sogea que ponemos río en una mesa Tu me atrapas, traviesas y me calientas Me propongo para órfate tu rastro Tu me dejas huellas para seguir yo me llamo Explorando todos los rincones de tu cuarto Activando mis sensores para hacerlo mas rato Yeah! Quiero tu cuerpo, la perro con alea Tu eres la chica que te igual saborea Noche dulce te perreo es lo que tu deseas Pero como sea ven y juega que este te pelea Eres una tentación, tu alma letales es ese cuerpo seductor Dejemos que se calienten los dos cuerpos Esta noche aprovechemos la situación y perdámonos Eres una tentación, tu alma letales es ese cuerpo seductor Dejemos que se calienten los dos cuerpos Esta noche aprovechemos la situación y perdámonos Dale, dale que eso espera, toma, toma, perrea Sigue agitando tu cuerpo, gata, suelta tu correa Remenea pa' que vea como sube la marea Y lo que dice el termal y hace el flow de calle lo patea Leona gritona, nena postrona, mandona matona Se tiro a la lona, razonan y zona Dale canterona, coquetona, provocó ni juguetona Malandrona, bravucona, yo soy el que te diguda Eres una tentación, tu alma letales es ese cuerpo seductor Dejemos que se calienten los dos cuerpos Esta noche aprovechemos la situación y perdámonos Eres una tentación, tu alma letales es ese cuerpo seductor Dejemos que se calienten los dos cuerpos Esta noche aprovechemos la situación y perdámonos Alcambio FLO DE CAEL Ar oh hupy Ave Gata. flow Uffago